Escuchen con atención, 200 retrovisores de dudosa procedencia fueron encontrados nada más ni nada menos que en una casa del sector de la calle Ayacucho en Guayaquil. Sí, la calle Ayacucho, donde usted puede encontrar los repuestos para sus vehículos, se supone adquiridos en buena ley. Tres personas han sido aprendidas durante este operativo policial con buenos resultados. Veamos. Habían de todo color, modelo y marca de vehículo. Esta es una casa del sector comercial de la calle Ayacucho en el suroeste de Guayaquil, donde la policía judicial ingresó y encontró gran cantidad de retrovisores y no era precisamente una bodega de mercadería importada. Se recuperaron 200 retrovisores en esta bodega en el sector de Ayacucho. Producto del operativo tenemos tres personas aprendidas que están siendo puestas a órdenes de la autoridad. Las investigaciones indicaron que desde hace varias semanas, después de estos y otros videos que circularon en redes sociales con la misma modalidad, dejar a los carros sin estas partes, aparecieron algunos perjudicados. Y yo los llevé a hacer arreglar, entonces dentro del operativo que hicieron, llenaron a mala hora el local donde me los iban a arreglar y por eso estoy aquí para retirarlos. ¿Y pudo divisirse? ¿Estaba allí su parque? Sí, son los mismos, sí, son los mismos porque son justo en el taller donde yo los había dejado. Todos tenían las bases desprendidas, los cables arrancados y listos para ser comercializados. En algunos casos los clientes eran los mismos dueños. Este sector es conocido por esta situación de negocio, digámoslo así, ilegal. La policía judicial ha realizado más de tres allanamientos en este sector. Por otro lado, en el cantón Durán, la Policía Nacional recuperó estos dos automóviles y una furgoneta, que estaban reportados como robados. Esto se registró en el centro de aquel cantón de la provincia de Guayas y en un barrio del sector Divino Niño. En estos casos hubo personas esposadas. Tres ciudadanos varones ecuatorianos y que estaban en este caso pues siendo los conductores de dichos vehículos. Las tres personas detenidas tendrán que justificar ante la justicia cómo llegaron estos vehículos hasta sus manos, informó Charlie Pisa.